Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 4 de Yo en DBS. Espero que lo disfruten. Preparativos para el torneo de los universos. ¡Suscríbete al canal! 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 Goku. Al principio este se vendió como un tipo bueno y honrado. Pero los que vimos el anime sabemos lo que es en verdad. En eso Goku como que queda aturdido y pierde al quedar fuera de la arena. En eso sabía lo que iba a pasar después por Endela no es necesario que interfiera. Gracias por ver el video.